Hola che amigos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Pues nada, hago este video porque me llegaron muchísimos mensajes de suscriptores Tanto en mi pagina de Facebook como en mi Instagram Estos mensajes decían cosas así Hey Chevy me van a banear mi cuenta de Pokémon GO, ayuda Chevy le doy aceptar o le doy declinar, que hago, me van a banear la cuenta Y así, literalmente me llegaron muchísimos mensajes Así que me di a la tarea de realizar mejor este video Para explicarlo todo Y de esta manera no tengas de que preocuparte Muy bien, antes de continuar vamos a abrir este huevito de 2 kilómetros Y no, ¿por qué no me sale Tiny? ¡No! Muy bien, a la mayoría de personas nos sorprendió que al abrir el juego Saliera un mensajito que decía que si aceptabas o declinabas las nuevas políticas de Niantic Que en sí son condiciones de servicio que pone el juego Como ciertas reglas, por así decirlo Quiero aclarar que esto no es nuevo, sino que tal vez hace tiempo que también tuviste que haber aceptado los términos y condiciones Ya lo habías hecho, pero tal vez ni te habías dado cuenta Y ojo, porque de que pueden banear alguna cuenta o cancelarla, definitivamente lo pueden hacer Pero ahorita pasaremos a ese punto Lo que quiero explicar rápidamente Es que estas políticas de privacidad se han actualizado un poquito Con eso de la sincro aventura Pero no solo eso, también por los eventos que hay en Pokémon GO Que actualmente ya no necesitas estar en una página para poder conseguir esos tickets Entonces en los términos de condiciones te ponen que tienes que ser una persona que realmente está dispuesta a comprar los tickets Que los vas a usar para tu propio bien, tu beneficio Que no eres de terceras personas Que si compras un ticket a terceras personas ellas tienen que estar de acuerdo en que los vas a comprar Etcétera, etcétera A lo que voy es que las políticas de baneo son las mismas que hace 6 meses, hace un año A lo mejor han cambiado un poquito Que ahorita las vamos a refrescar, a desempolvar Por si estás haciendo algo malo en el juego Tengas cuidado, porque esto te podría costar tu cuenta realmente ¡No! Cuando Niantic te manda a leer las condiciones de servicio para que puedas aceptar Viene una sección donde dice ¿Y cuáles son las cosas que Niantic detecta como trampa? Pues nada más y nada menos que acceder a los servicios de manera no autorizada Incluyendo el uso de software modificado o software no oficial de terceros Jugar con varias cuentas en un mismo servicio Compartir cuentas Ojo con esto, porque hay personas que comparten su cuenta Que le dices amigo para cuando te salga un Pokémon Me lo puedes capturar Y a lo mejor en una de esas tú estás usando tu cuenta Tu amigo está usando tu cuenta en otro lado Ahí puede haber problemita ¡No! Utilizar cualquier técnica para alterar o falsificar la ubicación de un dispositivo Por ejemplo, mediante el redireccionamiento del GPS O sea, todas esas personas que usan hack Todas esas personas que usan joystick Y otro punto, la venta o intercambio de cuenta O sea, que si tú te cansaste de tu cuenta Y quieres cambiárselo a un amigo Eso, eso podría traer problemas Para no hacerla tan larga Niantic nos dice que es posible que esas cuentas Que ellos tengan la seguridad que están haciendo algún tipo de trampa O sospechen Ojo, o sea, que sospechen No 100% confirmado de que esté haciendo trampa Con que ellos sospechen Te pueden dar un Banamex, ¿vale? No sé, desconozco si actualmente todavía estén dando como carteles O creo que están suspendiendo las cuentas por un periodo de tiempo Entonces, pues ahí es cuando ya te tienen más o menos ubicado, ¿no? Que usas alguna aplicación de terceros Alguna calculadora Joystick Todo eso Porque, ojo, también usar calculadoras puede dar baneo ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! Así que en pocas palabras son las mismas políticas que antes Tal vez un poco más reforzadas Pero no porque te haya parecido este mensaje Quiere decir que estés en peligro, que te vayan a banear tu cuenta Lo único que tienes que hacer es leer un poquito lo que dice Los términos y condiciones Que según esto, la nueva renovación entraba en vigor este 15 de mayo Por eso es que tienes que aceptarlos Pero no le va a pasar nada a tu cuenta El que nada debe, nada teme Y una cosita súper importante Recuerden que para este viernes tenemos sorteo de tarjetita de Google Play Así que acabando este video, pasarte al video que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que cheques las bases de cómo participar por la tarjetita de Google Play Y así te la lleves y aproveches el día de la comunidad al máximo Y pues nada, chamios, hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó dejar un súper like que yo lo vea Suscribirnos si no están suscritos Si tienes alguna duda comentarla Y pues nada, captúrennos a todos Adiós Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV